Saludos, querida comunidad biocéntrica. Hoy el vídeo va dedicado a la rueda de intimidad verbal en biodanza, o la rueda de diálogos. Y se lo dedico especialmente a uno de mis seguidores, Ricardo Canicova de Mar del Plata de Argentina, que él expresó su inquietud en uno de los comentarios de un vídeo anterior y me inspiró, porque la rueda de intimidad verbal es todo un temazo, es todo un temazo por la dificultad añadida de la palabra, que es cuando nos complicamos, cuando hay desencuentros, porque cada una de las personas del grupo usa la palabra de maneras distintas y estamos acostumbrados y acostumbradas a no escuchar, a interpretar más bien lo que hacemos, según nuestra manera de entender las palabras. Y el uso de las palabras es muy particular, muy particular. Una palabra tiene muchos significados particulares. Por tanto, es muy importante escuchar, y como no es algo que sea común en nuestra sociedad, porque no se cultiva este hábito desde pequeños, sino que lo que nos enseñan es a obedecer, a portarnos bien, a estar calladitos y calladitas, y básicamente a obedecer. El hábito del escuchar es algo que se pierde, se desvirtúa, y entonces hablamos, hablamos mucho, y usamos las palabras sin saber bien bien, sin pulcritud. Y eso ocurre en el sistema educativo nuestro, que los adolescentes no saben escribir, no saben expresarse, porque no aman las palabras, no les han enseñado a amar las palabras. Entonces, en biodanza, lo que llamamos la rueda de intimidad verbal, que es esa media horita, 20 minutos, 30 minutos iniciales de la sesión de biodanza, que en general, si es un grupo sin características concretas, o un grupo social concreto, pues suele durar dos horas de sesión, y la primera media hora aproximadamente la usamos para la rueda de intimidad verbal. Y es ahí donde surgen muchos conflictos. Y es donde el facilitador y la facilitadora necesitan herramientas para saber gestionar el grupo. Porque cuando nosotros estamos facilitando, cuando ya estamos formadas, ya hemos pasado por todo el proceso de formación de tres años, cuatro, teniendo en cuenta la monografía, las supervisiones y todo eso, tenemos la capacidad de generar sesiones de biodanza, de movimiento, integrativas, con el movimiento afectivo, integrador. Pero otra cosa distinta es la rueda de intimidad verbal. Que eso, a no ser que haya cambiado desde el momento en el que, bueno, desde hace 13 años, donde cuando yo me formé, si ha cambiado, no lo sé, pero en facilitadoras y facilitadores noveles, o que están en formación, me siguen comentando lo mismo. Que hay una gran dificultad en la rueda de intimidad verbal. Y entonces quiero contarte algo que tiene que ver con la historia de la rueda de intimidad verbal. Que probablemente, quizás, no la conozcas. Y creo que es interesante. Y después te comentaré mi experiencia, por si te sirve. Entonces, la rueda de intimidad verbal es algo que surgió después de la sistematización de la biodanza. Y con la que Rolando no le gustaba, no estaba muy de acuerdo. Eso lo sé de mano de las personas que estaban allí en Brasil sistematizando toda la biodanza. y que tengo el gusto y el honor de estar en contacto con ellas, con algunas de ellas, y lo cuentan en sus aulas. Entonces, esto es muy interesante porque se introdujo lo que llamamos la rueda de intimidad verbal como el como fue la sesión anterior que conocemos hoy se introdujo por César Wagner psicólogo y creador de la psicología comunitaria. Entonces, él aportó esa visión esa riqueza para el grupo porque él tenía herramientas para gestionar las expresiones y los compartiles de las personas cuando estamos hablando desde un lugar de intimidad. pero no todo el mundo tiene esa formación y esa experiencia. Entonces, Rolando no le gustaba demasiado eso, aceptó porque vio que era útil cuando estaba bien llevado pero su propuesta era que en esos 20 minutos iniciales se usaran para explicar la teoría de biodanza para indicarles a las personas por qué de los beneficios de los movimientos de las vivencias de la música de entrar de una manera a una sesión de biodanza y salir mejor exponencialmente mejor. Entonces, en esos 20 minutos media hora iniciales Rolando lo que hacía era comentar la teoría ir introduciendo la teoría para darle solvencia a la biodanza para que las personas que vienen a practicar biodanza a vivenciarla sepan que no es solo poner unas músicas y danzar libremente y poca cosa más sino que tiene sino que tiene una base metodológica fisiológica científica mitológica importantísima que es la base de biodanza porque no son solo poner los ejercicios en una en una curva en una curva metodológica no eso sería como la parte final la parte final de todo un proceso de integración de lo que es la biodanza de donde bebe de la propuesta biocéntrica para que la integración afectivo motora que se da en el momento en el que ya no hay palabra sino que nos comunicamos a través de la corporeidad que somos y con con el sustento de la música de las músicas que ponemos escogidas explícitamente y la consigna y el grupo por supuesto pues se dé ese proceso de integración de una identidad saludable y plena entonces partiendo de esto que esta sería la parte histórica de la rueda de intimidad verbal mi experiencia de un poco más de 13 años facilitando grupos de biodanza pero con más de 25 facilitando grupos de integración en otros ámbitos y otros sistemas pero hablando de biodanza mi experiencia es que cuando salimos de la formación de biodanza en los grupos de iniciación hay que darles tiempo para que se acostumbren a compartir verbalmente desde un lugar de pleno sentido entonces y esto se da con el tiempo con el tiempo de ir vivenciando sesión tras sesión el efecto que causa entonces según mi experiencia lo más óptimo para mí es que los primeros meses el primer cuatrimestre quizás del grupo de iniciación hables como facilitador o facilitador en esa primera parte hables expliques la la teoría entonces explica la teoría de una manera fácil usa usa las preguntas para preguntarles a las personas por ejemplo y vosotros ustedes sabéis qué os parece que es la vivencia a ver qué te dicen luego a partir de ahí introduce la propuesta biocéntrica y la de Rolando Toro sobre vivencia y de dónde viene la vivencia cuál fue el primer autor que habló de vivencia y cómo se adapta al principio biocéntrico habla de aprovecha para hablar de las cinco líneas de expresión de la identidad las cinco líneas de vivencia habla cada día habla habla de una entonces prepárate esa parte esa parte inicial de transmisión del conocimiento y eso no sólo va a enriquecer al grupo porque va a percibir la profundidad de lo que está haciendo y de por qué el efecto que le causa y el por qué dura con el tiempo no sólo va a percibir todo eso sino que para ti como facilitador y como facilitador te va a ayudar muchísimo muchísimo a poder expresar la grandeza de biodanza la profundidad de biodanza el facilitador y la facilitadora ha de ejercitarse en la fluidez del habla de la expresión oral no sólo en la consigna que ya es complicado sino también en esa parte porque nosotras y nosotros como facilitadores y como facilitadoras tenemos la misión dictada de alguna manera por Rolando Toro pero también por la responsabilidad y el compromiso con la vida individual de la excelencia y la excelencia exige que el reto de hablar el reto que puede significar expresar transmitir el conocimiento de biodanza exige que que sea con cuido con excelencia en aprendiendo las maneras de que la teoría vaya calando como la lluvia cuando moja cuando nos moja la lluvia de primavera cuando moja el jardín las flores que va calando el agua nutriendo toda la tierra y esa es una parte muy importante muy muy importante porque allí en ese ejercicio de escucha de los participantes y de las participantes estarán escuchando y puede que hayan preguntas y entonces tú podrás contestar desde la teoría de biodanza y desde tu propia experiencia como facilitador y como facilitadora y ahí estás ejemplificando el el gusto de la escucha de ejercitar la escucha para entender y entendernos con palabras que podemos usar que en principio pueden ser las mismas pero tienen significados distintos y en este sentido yo quiero invitarte a que conozcas la educación biocéntrica porque la educación biocéntrica basada en el principio biocéntrico de Orlando Toro la metodología integrativa biocéntrica facilita de una manera de una manera extraordinaria facilita que la transmisión del conocimiento se dé en círculo evitando el endiosamiento posible y la fascinación por el rol del facilitador o de la facilitadora porque es el que sabe o la que sabe y nosotros hemos de de evitar esa fascinación natural o ese endiosamiento posible hemos de evitarlo y entonces la educación biocéntrica da posibilita que la transmisión del conocimiento se dé de forma circular que no sólo eres tú como facilitador o facilitadora la que sabes sino tú estás facilitando que el conocimiento de aquello que se da surja de las personas y tú le pongas continente afectivo para que tenga pleno sentido entonces es un arte es un arte que hay que cultivar como todos los artes como el arte de facilitar como el arte de ser facilitadora o facilitadora de vida bien entonces mi sugerencia es que en un principio intenta evitar la rueda de intimidad verbal en el sentido de que las personas cuenten sus sentires intenta evitarlo y ejerce la práctica de la escucha de lo que se dice para que ellas vayan y ellos lo vayan acostumbrando poco a poco a entender que el uso de las palabras forma parte también de la vivencia en biodanza cuando usamos la palabra en la rueda de intimidad verbal lo hacemos desde otro lugar de un lugar de pleno sentido que en general no estamos acostumbrados entonces hay que ejercitar ese hecho ese acto de de hablar con pleno sentido porque estamos muy acostumbradas a a hablar a hablar más de lo necesario a interferir en la conversación de la otra a generar diálogos ¿no? a aconsejar a sugerir cuando en biodanza no usamos esta manera de hacer entonces esto es todo un ejercicio todo un aprendizaje que con el tiempo las personas se van adaptando se van adaptando a esa integración que va viniendo desde la corporeidad y que con el tiempo van a poder expresarla de una manera verbal al principio te habrás dado cuenta que una de las cosas que es difícil en algunos grupos más o menos pero que suele ser más complicada es el no hablar durante la sesión de biodanza las personas iniciantes que inician en biodanza terminan hablando ay que bonito hoy gracias hoy que bien que música todo todo está bien ¿no? pero no hablamos entonces hasta que no se acostumbran a no hablar a quedarse con la sensación y ¿qué ocurre cuando me pasan cosas? ¿no? ¿qué ocurre cuando no las expreso y no voy ahí a la palabra para soltar para afuera sino que me quedo dentro? ¿qué ocurre cuando me quedo dentro? ¿qué sensaciones se impregnan en el cuerpo? donde no puedo huir porque estoy ahí yo conmigo con mi corporalidad con este templo que habita mi alma es un ejercicio entonces mi sugerencia es que no tengas prisa que no tengas prisa a a introducir la rueda de intimidad verbal y empieces transmitiendo la teoría de violanza que es muy rica y aparte seguro que te va a enriquecer muchísimo el repasarla el buscar la manera de transmitirla ver error a cierto esto ha funcionado esto no pum como lo hago seguro que vas a enriquecerte muchísimo por supuesto que te va a ocupar mucho más tiempo preparar una sesión de violanza pero va a ser un buen tiempo aprovechado enriquecedor para ti para la comunidad para la vida en general bien entonces agradezco mucho los comentarios que que podáis hacer y que vais haciendo porque así también me inspiran a a generar contenido para compartir y ir creando una buena comunidad biocéntrica de apoyo mutuo en este en este camino de la facilitación que que a veces es muy solitario y a veces es tremendamente solitario entonces no te sientas sola ni solo no te sientas yo me sentí muy sola y sé que hay muchas personas cuando salen de la facilitación de ahí de perdón de la formación que se encuentran solas en esos momentos iniciales donde todo es un reto entonces creemos una comunidad entre todas y todas para compartir saberes yo estoy aquí para eso entonces si te gusta lo que comparto pues aquí te voy a poner el el la dirección de de mi página web donde comparto notas de navegación el cuaderno de bitácoras de la facilitadora de violanza en el en el área social sobre todo que es en el área donde yo más me muevo donde más ejerzo y te voy a poner también el facebook y y el canal de youtube por si quieres seguirme ¿de acuerdo? pues muy agradecida y espero tus comentarios abrazos y y ¡Gracias!